Estamos en Guayaquil City en Ecuador Son las 12 de la noche y no anda nadie Un desierto esto Supuestamente es peligroso a esta hora Pero bueno, estamos caminando un rato Despejando la cabeza, haciendo ejercicio Supuestamente a esta hora está prohibido andar dos personas masculinas Arriba de una moto Porque es probable que te afanen Si es un hombre o una mujer, no Y si es un hombre o una mujer o un niño No hay problema Pero si son dos hombres, ahí sí, te multan Eso es lo que me dijeron acá Así que si llevo a ver dos hombres arriba de una moto Tengo que salir corriendo O plantarme a todo hogar Son tres kilómetros hasta llegar a casa Hola, ¿qué tal? A ver, voy a durar acá Todo derecho No anda nadie, es puro auto nomás Me recomendaron caminar por el medio de ahí, en el medio Cosa que si me quieren hacer algo, tengo varios lugares para correr En cambio acá en esta esquina no Voy a hacer caso, voy a ir por el medio No anda nadie, no anda nadie No, de nuevo Por el medio Vazido No hay Vazido Ahí se están pidiendo los gatos, ruido de gatos. Acá hay barrios cerrados, pero son casas así, tipo barrios, con rejas y guardias. Está muy loco acá todo, es otro sistema. También supuestamente te secuestran en auto, después piden plata, pero que van a pedir plata si yo no tengo toda mi familia en Argentina, así que no creo que no tengo nada para dar. Hay un cartonero ahí, un cartonero amigo que anda laburando a esta hora, está bien. Unos locos ahí tomándose un vino a la plaza, escuchando música. Voy a poner un poquito de música. Voy a poner un poco de música. Voy a poner un poco de música. Calles rotas de los espíritus. El mismo bar. Un auto, eh. Cuidado acá. Que bajan acá armado y dicen yo que el auto pescábamos a tiro. Después los noticieros, supuestamente, todas las noticias son malas. No cambia en ningún lado eso que estuve. En los países que anduve recorriendo, siempre las noticias son todas malas. Que bajan acá, mantienen débiles. Muy bien. Qué bien estar acá. Rey no marcar cierta por la plaza aquí. No, 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 no. 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 No, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no.